¡Luz! ¡Ay, qué calorcito tan bueno! ¡Que yo al reveterio no voy! ¡Porque ahí deben estar los mismos que nos fucilaron! ¡Junto con el alcalde fascista! ¡Y el cura! ¡Y el marqués! Mío, ¿no? ¡Que estoy aquí debajo! No, los míos tampoco. Me tienes que llevar a España. ¿Cómo? Al pueblo de la abuela. Tú me haces venir de Miami a Buenos Aires para que te lleves a España. No es por mí, es la abuela quien quiere que me lleves. ¡La abuela está muerta! Los muertos están bien donde están. Además que van a quedar de cuatro huesitos. ¿Cómo saben que es el abuelo? ¡Negas ormientas afitan los aires! ¡Nubes oscuras! ¡Nuncia y carmen! ¡Contanos más historias sobre Egipto! ¡Contanos! ¡Contanos la historia de la tumba de Tancaramón! ¡Tancamón! ¡Tutáncamón! ¡Tancamón! ¡Tancamón! Buenos Aires. Ví en 1977. Me llamo Leandro, tengo 62 años y nunca en mi vida estuve en Egipto. La chica necesitosa y que estuvo. Y es arqueóloga. Egiptóloga para ser exactos. Y por las noches, entre el dolor, la sed, el hambre y el miedo, me lo cuenta todo sobre Egipto. ¿De qué murió la abuela? ¿Quién cuida a papá? Soy yo, no va. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Qué con prostitución! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 Y si vos le sacas la cáscara, parece un cerebro humano en chiquitito. ¡Ay! ¡Yo no quiero ir a la casa de Valentina! ¡Suscríbete al canal!